Bueno, primero muy contentos, por fin ya vemos estas obras que están ya terminadas, que se están entregando para el servicio de la comunidad educativa, especialmente para nuestros niños y nuestros jóvenes. Cosas de destacar la capacidad y la interacción entre todas las instituciones. Vemos como la gobernación nos acompañó con importantes recursos, igualmente el municipio de La Dorada en su momento aportando cerca de 1.100 millones de pesos, un poco más, para terminar una obra de Alfonso López por cerca de 6.000 millones de pesos. Yo creo que esto es algo que teníamos que ver hace rato, digamos, es una obra que se venía retrasado, todos conocemos los retrasos y cuáles fueron sus causas, pero lo más importante es que hoy ya se finiquitó. En el gobierno del doctor Luis Carlos Velásquez y en el gobierno de la alcaldía de Orasta, en mi corazón, estamos aquí para, con nuestro rector, entregar este establecimiento, esta infraestructura para el servicio de nuestros jóvenes. Yo creo que hoy más que nunca, y ya escuchamos incluso a nuestro nuevo presidente, se va a enfocar en el tema de la educación. Yo comparto ese gran anhelo que tiene el presidente de invertir más en educación, en ver cómo podemos crear mejores herramientas, no solamente en instalaciones físicas, el tema del transporte escolar, la seguridad alimentaria, todo lo que corresponde para que nuestros jóvenes sigan formándose y construyan un proyecto de vida. Dorada hoy es también epicentro de temas como la educación técnica y la superior, como el SENA, por ejemplo, cómo vamos a fortalecer el SENA, y cómo a través de la universidad pública, especialmente la Universidad de Caldas, con el Centro de Innovación Tecnológica, que también fue una obra en donde el municipio puso recursos, la gobernación y el gobierno nacional para cerca de 16 mil millones de pesos, podamos completar todo ese ciclo de la educación en nuestro municipio. ¡Gracias!